Música Demasiado bello para ser tan cierto Como en un sueño pude hasta volar Demasiado lindo, demasiado bueno Para ser verdad Era un día muy claro para pensar en lluvia Era muy temprano para despertar Éramos tan felices que en ningún momento Pude pensar en el final Más lo debí imaginar Era muy bello para ser real No se puede ser tan feliz Siempre algo tiene que pasar Siempre hay que pase el amor Hay una herida, algún dolor Hay una lágrima Hay una lágrima Hay una espina en el corazón Siempre hay que pase el amor Hay una herida, algún dolor Hay una lágrima Hay una lágrima Hay una espina en el corazón Cuando se es feliz Cuando más se teme Da un poco de miedo la felicidad Piensas en la vida Piensas en la vida Piensas en la vida Piensas en la muerte 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 Hay una lágrima Hay una espina en el corazón It's not a dream, honey Dedicada para Carmen Siempre que pase el amor Hay una herida, algún dolor Hay una lágrima Hay una espina en el corazón Siempre que pase el amor Hay una herida, algún dolor Hay una lágrima Hay una espina en el corazón ¡Sergio! Bien que me lo dijiste, papá Me estaba metiendo como una loca ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.